Y el Real Madrid además sigue a vueltas con un jugador, un fichaje, un nombre que ha sonado mucho para el equipo blanco que incluso se llegó a decir que estaba hecho pero que se complicó por un tema de la FIFA. Bueno pues insisten, en este caso Jorge Picón, corresponsal internacional del Real Madrid para Gol España que están considerando de nuevo la repesca el fichaje de Fran García, el jugador del Rayo Vallecano que lo ha hecho muy bien esta temporada y que lógicamente estaba en los planes del Real Madrid o por lo menos estaba en sus planes venir al Real Madrid, aparte de que él mismo se ofreció en varias ocasiones en determinados medios públicos y entrevistas a venir al conjunto blanco porque lógicamente es su sueño y quiere estar aquí. Bueno pues el Real Madrid dicen está considerándolo pero yo no sé qué pasa que al final no termina de cerrarse el asunto y la verdad es que en mi opinión creo que es una opción muy interesante, muy golosa, creo que te puede aportar un montón de cosas buenas pero claro, si hay problemas dices, puff, ¿cómo lo voy a traer y que me genere más problemas todavía? En realidad no. Así que bueno, creo que puede ser como digo una buena opción para estar por detrás de Mendy pero hasta que no tengamos algo más concreto no podremos decir que efectivamente viene al equipo blanco. No lo sé, ya digo que de momento ahí está la noticia de que el jugador quiere venir, de que el Madrid le quiere pero hay algo que tiene que estar impidiendo que se ejecute su fichaje. No sabemos el qué, lo decía el otro día en ABC, me parece que era Tomás González Martín pero no especificaba cuál era el problema de la FIFA que impide al Real Madrid ejecutar su fichaje. Veremos a ver qué pasa.